Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal, Lucía Arboleda de Asperilla. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy, muy bien. Gracias a Dios. Espero ustedes estén bien, estén muy bien. Bueno, hoy traemos un video muy chévere porque hace rato, rato que no vemos a Franco Escamilla. Pero esta vez vamos a reaccionar a una entrevista, como forma de entrevista que hicieron. El escorpión dorado a Franco Escamilla. Entonces tenemos muchas espectaculares sobre esta entrevista. Vamos a ver qué tal. Pues tampoco conocíamos a escorpión dorado. Déjenos aquí ahorita los comentarios, ¿quién es el hombre? Por lo que veo, hace como comedia, como que en carros. Tipo así, como tipo de entrevistas, pero él va manejando como el carro y todo. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué tal el contenido. Bueno, recuerden que este video lo tomamos del canal Peluche en el Estuche para que vayan, se suscriban a ti en la campanita, compartan y comenten. Y el video se llama Franco Escamilla y el super escorpión al volante. Así que pueden ir a verlo completico y sin pausas allá. Espero que disfruten de esta reacción y vamos con el video. ¿Qué traza, pinche? Tú, cara de mi miembro, ¿cómo estás, güey? ¿Tienes algo de Tato? ¿Tú? ¿Cuál Tato? Ah, perdón. La cagué, güey. Estamos con Tato. Bienvenido, Tato, al escorpión. ¿Qué haces, pinche? Perdón, güey. No te hubo muy bien, güey. ¿Cómo se llama tu nombre, güey? Franco Escamilla. Ah, sin nada más. Tú eres el pinche Franco Escamilla. ¿Ese güey qué no es, güey? ¿Ustedes, de qué la gira o qué? Hago tutoriales, güey. Ah, como la pinche Yuya. Sí, nada más. Yo hago tutoriales de cómo hacer reír a la gente. ¿Eres la Yuya en culero? Hace cuenta de la Yuya, pero porno. Yo creo que es una de las primeras youtubers así mexicanas que hay mucho de qué hablar. Ah, sí. Fue Yuya. Yo crecí con los tutoriales de Yuya. Ay, era muy linda, muy bonita. Y además Yuya sale en los comerciales de Sedal. Me acuerdo que la marca infantil de Sedal, esas cremitas y todo, salían. Yuya salía en el comercial. Muy chévere, muy chévere. Yuya es la infancia de más de uno aquí. Ah, güey, güey. Bueno, la neta, ¿para qué nos hacemos pendejos, güey? Como que ya les había preguntado a mis pinches súbicos, ¿a quién quieren que invitemos, güey? Y todos dijeron, no, pues invito a un pendejo de Franco Escamilla, porque está bien jodido el pendejo. Y seguramente va a necesitar la pinche promoción, güey, porque tiene que llenar sus pinches chancarros, güey. No es como que te faltaba reír, por eso invitas ya gente. Ay, por favor. Se acabó la primaria y así. Ay, ¿la acabaste, güey? No. Oye, pinche Franco, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo aquí en Chilangolandia, güey? Vine a grabar ayer mi especial para Comedy Central. Ah, señor. Ahora vendiste tu pinche culo a la pinche televisión. No mames, güey, ya cualquier pendejo en tal la pinche televisión. No, 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 ya tengo rato de grabar con Comedy Central. Ay, ¿cuánto rato? Que será, unos dos años. Ay, no, no mames, sí, tú. Prácticamente una vida entera, no mames. Y también venimos, ah, pues déjame, me pongo mamón. Venimos a hacer gira de medios para promocionar el show de la editorial nacional. Ay, ya vas a hacer show en el auditorio. ¿A quién le vas a abrir? ¿A Luis Miguel? No, yo solito. Ay, tú solito. Por favor, güey. Jamás podrías llenar un pinche auditorio nacional tú solito, güey. Gracias a Dios ya llenamos una función, vamos por la segunda. Venga tu madre, güey, no mames, güey. Te ganas de un pinche, mamón, güey. Acuérdate, güey, cuando tragabas mierda, güey. Cuando estás en los pinches barcitos, en los pinches culeros. No, no se me olvidan. Dos auditorios nacionales. Chinga tu madre, el Luis Miguel de la Comedia. Chinga tu madre, güey. Es la hija sucia, madre. A ver, contéstale, contéstale. Contéstale tú, güey. Es mi repre, güey. A ver, bueno. ¿Quién habla? Chingado. Chingado. ¿Quién es el picho chingado, pendejo? No, es descalgo, güey. Te estoy buscando en tu cuarto. Ah, chingada madre. Ah, eres un puto, güey, que te está cogiendo. ¿Quién es el activo y quién es el pasivo? Él, él es el pasivo. Se le ve cara a la que se la come con todo y huevos. Ahora resulta que los pinches regios son chistosos, güey. Toda la vida han sido chistosos. No mames, güey. Pero de repente así alguien levantó la piedra y dijeron, ay, yo, yo también, la chingada. Pues está de moda ser regio, carnal. Exactamente. Ya con, no más con que le... ¡Eh, pinche culo! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué chistoso! Les hace mucha gracia que digas así, pinche puñetas, esas pendejadas, ¿no? Sí, es que este va, güey, puñetas es lo mismo que chaquetas. Ajá. Ya ves que un güey de aquí, cuando dicen que está bien pendejo, está bien chaquetas ese, güey. Bueno, ya... No, es chaqueto, o sea, desde los chilangos, está bien chaqueto el güey. Bueno, allá está bien puñetas. O sea, la puñeta, una con el puño. Ajá, a huevo. ¡Ah, ya le está! Y hace así, Dios mío, porque son tan explícitos, ¿sí? Como que el uno está en Estados Unidos para decirlo y el otro... Sí, pareciera que están en Estados Unidos. Pareciera, ¿no? Sí. ¿Qué otra palabra sí? Para todo, para decir en serio, para decir neta, si dice, al chile. Al chile. Sí, te lo digo al chile, te lo digo en serio. Cada quien lo dice, como quiera, güey. Yo cuando le quiero decir a alguien así algo en serio, pues se lo digo en frente a gente. No al chile, güey, no mames. Los estandos peros también se pusieron de moda, güey. Sí, gracias a Dios. No lo mames. Ay, el stand-up y la nueva forma de hacer cochinan a su madre, cabrón. Otro pinche regio lo hizo antes, más 20 años antes que usted, el pendejo ese del pinche Alan Ramones. Adal. Ah, ese pendejo, güey. Sí, claro, Adal Ramones, Héctor San Marino. Ve que te sientes el pelo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos, y me dices, he pensado mucho en ti. No lo sabes, la canción. No sé. No sé. Mirá a estos hijos de su puta madre, los odio, güey. Los odio a todos, pinches putos de mierda, chiquita su madre. porque yo he visto pendejos que hacen la misma pinche rutina una y otra y otra y otra si sube esa madre no me se quedan sin trabajo y tú subes tus pendejadas eres estúpido que sí es un chiste acá muy local cuando empecé a subir vídeos de youtube este compañeros míos de montar me decían no seas pendejo la gente ya vio tu show y luego van a venir te van a ver hacer lo mismo le dice yo bueno pues voy a sacar material nuevo huevo cuánto te va a durar pendejo 1 o 2 años y después la gente ya vas a mamar web exacta web empezamos a subir vídeos a youtube se empiezan algunos hacer ahí medio viral y ellos empiezan a ir chamba a nivel nacional y después ya chingo de compañeros subiendo vídeos a youtube yo me aburro de hacer las mismas por eso subo la variedad no cambio de cada vez aquí en la huevo entonces ya hoy estoy manejando lo que viene siendo el pinche cabrito culero negativo es un chiste pero cuéntame un chiste así no es como si fuera yo urólogo y dijeras a ver revísame el chile mira este es tan lindo el de los agujeros el de marvel que pasó como del clásico güey que no tiene el show preparado y pone a cantar a la gente para aprender a la habana 1,2,3,4 no 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 na na no 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 nada 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 pasó mamacita lo que vendes mija es una de préstamos ya hay muchas generaciones de pinches youtubers levantas la piedra y salen youtube y eso pasó también con los estandoperos como que todo el mundo se hizo estandoperos de repente no y ya se puso muy de moda que está muy cagado que comediantes que criticaban el movimiento que decían esas mamadas esos de los rindos ustedes déjense de mamadas de repente los anunciando haciendo su show de estado así que empecé a ver a cualquier cantidad de pendejos y todos eran o y el chiste de franco escambilla sobre eso sobre todo mira que franco escambilla hace reír a la gente pero con cosas de la cotidianeidad no con anécdotas o cosas así no sé si sean realmente tal cual las anécdotas pero si le mete como su picantico y hace que uno se ría no te acuerdas de él del estado de colombia tenemos varios vídeos de franco escambilla en el canal así que lo invitamos porque ya no a verlo amigo chingadera yo que te quería defender o ocupas que sean mayores de edad para que puedan ir un show cuantos de los bienes ni madres güey porque van niños güey también vas a ver dentro del niño a huevo pendejo no así está culero eso la letra sí cuando llegas y un papá eres bien fan tuyo ve todos tus vídeos y yo chica tu madre pinche papá pendejo güey que no estás viendo lo que digo lo que hablo güey que no estás viendo que es una puta crítica de mierda pendejo sabes que a mí no me pasa tan seguido porque no soy muy para niña no soy muy popular pero este si llega una ñora con su hijo y si se siente gacho no se pierde ninguna nada más venimos por ti chinga tu madre señora pendeja güey tiene que estar viendo al la pinche pepa pico exacto al pepo pico eso mames ¿qué pasó hijo de tu pinche madre de cara a mi verga güey cómo estás güey? vas a chocar güey no te vayan a chocar así de o sea ¿a dónde van? los llevamos ¿son sus hijos? es en México si es ¡miren los de abajo otros! ahora sí que como dicen ahí en tu barrio la primera vez que te conocí ajá así que platicamos así le digo ¿qué pedo pinche? ¿tú qué le haces esa pendejada nueva? que está saliendo del stand-up pues escríbete algo ¿no culero? y el biche franco me dijo sí así con sus pinches moquitos todavía me acuerdas no 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 sí señor ¿cuánto te debo niño pendejo? ay con que me haga promoción de mi canal señorcito y por eso así explotó el pinche franco escondilla yo me acuerdo distinta de esa historia a ver güey yo me acuerdo de un vato que me mandó correo y me dijo oye güey valgo pa' pura chingada pa' hacer comedia me urge hacer un show güey no pues no era yo me puedes escribir algo y yo le dije de corazón ¿sabes qué? yo no soy escritor carnal o sea yo nada más me escribo a mí pero déjame me pongo a ver tus videos y si puedo te mando algo en chinga ajá y el vato este me dijo agradecido carnal ¿cuánto te debo? no hay problema nada más no seas malo recombiname con el wherever así estuvo la recomendación no mames biche puto güey no es cierto güey ¿y sabes pa' qué me sirvió lo que escribiste güey? por pura verga sí 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 una de las tradiciones que tengo ya ahí que me lo piden mucho en mis pinches videos en mis pinches videos es que el invitado en cuestión se libera un poco. Tú dices que no te metes con la gente, güey. No, soy muy respetuoso. Mira, aquí... Soy muy miedoso, güey. Es que ese es el pedo, güey. Como soy malo para pelear, ¿qué tal si me la hacen? No, 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 es bueno para los chingadazos, güey. Jamás. Ay, pinche puto, güey. Me hubieras dicho, güey, cualquier... Mira, de entrada aquí, güey, no hay pedo porque vienes con tu dios, el escorpión dorado. Ok. De entrada, si le mientas la madre a alguien, adivina cuál va a ser la reacción. Pues va a venir. Se ríe. No, pendejo, se ríen. ¿Neta? Se a huevo, güey. Y entonces, mira, te voy a poner un ejemplo, pero después tú lo tienes que hacer, güey. Ajá. ¿Con quién hablas, culero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, puto? Quiero hacer un experimento. ¡Chinga tu madre, pendejo! Mira, se está riendo. ¿Ves, güey? Ahora dile tú, güey. No, no lo conozco. Ay, dile, ¿cómo te llamas? Giovanni. Giovanni, Franco, Franco, Giovanni, ya. Ya lo conoces, pendejo. Ya lo puedo decir. Sí, güey. No, mi respeto es para su mamá, güey. ¡Chica, tu madre! ¡Chido, gracias, Giovanni! No se puede estacionar aquí, joven. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, joven! ¡Vámonos, hijo de la niña! ¿Qué pasó, culero? Es el pinche Pato. ¿Cómo estás, Pato? Bien, güey. ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo estás? Mira, te presento aquí al rey del rock and roll, al Rique Guzmán. A ver, ahora sí, Franco. Mientale la madre al Pato. No, no lo conozco, señor Pato. Mientasela para que se acostume. ¿Ves, güey? Ya, güey. Mientasela forma mon, güey. Mientasela pinche Pato, puto, güey. ¿Qué te tiene que hacer alguien para que le mites? Mientasela pinche Pato, puto, güey. ¿Qué te tiene que hacer alguien para que le mites su madre? Este, yo no sé, yo creo que caerme muy mal, güey. Ay, no mames, güey. ¿No tiene alguien que cague la madre más? ¿Eh, güey? Las pinches uñas que te cargas, cabrón, güey, güey. ¿Qué pedo, güey? Con tus uñas de pinche prostituta de Tlalpan, güey. ¿Por qué, güey? ¿Así, güey? Para la guitarra. Ay, ahora resulta que para la pinche guitarra. Chinga tu madre, güey. Pinche niuca, güey. Eres la niuca de la comedia de la guitarra. No mames, pendejo. Vamos a hacerle una broma a alguien. Va, va. El pinche Freddy Ortega. Va, va, va. Sí, buenas tardes. Disculpe, el señor Freddy Ortega. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Le llamo de Monterrey, Nuevo León. Bueno, me pasaron su teléfono. Es para lo referente a un show que queremos hacer. Es un colectivo de comediantes, pero queremos mezclar el stand-up con la comedia tradicional. No sé si usted está interesado. ¿Esto de qué es o cómo no? A ver, explíquelo, por favor. Mire, le paso aquí a mi compañero. Él le puede explicar a grandes rasgos de qué se trata este evento. Es un evento que estamos planeando para poder combinar esta comedia tradicional. Digamos, comedia obsoleta, ¿no? Como lo que manejaban ustedes en la televisión, que han un poco a poco ido a como relegados con la onda que sí está pegando. Entonces, es como esta parte en la que haya un conflicto entre la vieja guardia que sería representada por ti y la gente que sí está pegando. A ver, vale, es decirle bromas a otra persona, ¿vale? A mí no. No, 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 no es broma. Dile, por supuesto. El evento, digo, obviamente esto se va a estar... ¡Pinche mamón, pinche mamón, güey! La comedia obsoleta, pinche mamón. Vamos a mandar un... Un whatsappazo. Sí. Oye, Freddy, ya me dijeron que te están así haciendo bromas, güey. ¿Qué falta de poca madre, güey? Les voy a decir que no chinguen, que chinguen a su madre. ¡Ay! Y cualquier pedo, güey, fue idea de Franco Escamilla, güey. No es cierto, no es cierto. Tú sabes, hombre, yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor. Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me exitas con tanto dolor. ¿Tú con qué comediantes así creciste? ¿Con qué personajes así que digas? No, mames, esto sí ya era mi padre. De entrada, no es mi generación, pero me gustaba mucho. Y de niño me escondía para escuchar los cassettes de Polo Polo. Ah, güey, ojo. Tú eres como un pinche Polo Polo así, así jodido, ¿no? Creo que más quisiera yo, pero no, no. Un pinche platanito sin pinche peluca. Sin chiste, sin peluca. Sin chiste, sin gracia. Al principio los comediantes me tienen un poquito así, me dio un ladito. Después, digo, es gracioso porque los estandoperos me tienen también como que relegado un ladito. Estás como que en medio, güey. Sí, güey. Incluso ustedes cagadas, los youtubers también como que tienen su bolita y... Ay, no nos hablamos con gente de menos de 5 millones de seguidores. Y uno humildemente con su milloncito, güey, pues no figura. No, te vamos a invitar ya más a ti, güey. ¿Todo chingón? Eso. Gastando agua lo pendejo, ¿no? Ay, le estás diciendo que está muy grosa mi camioneta, pinche. ¿Qué mamón, güey? No, aquí traigo a mi compadre. Ese güey la lava chingón, güey. Bueno, si quiero a usted me la lava y él me la croma. A ver, güey, ¿cómo va? La lava de la exnovia, güey. ¿Cómo va la exnovia? Ojalá que en tu casa se te vaya la luz y te quedes sin agua. Que no te puedas bañar, mucho menos maquillar. Que te quedes sin criada. Que cada vez que sonrías te salgan espinillas y granos en las nalgas. Que ya nadie te quiera, que te duela una muela, que te quedes calva. Que tu próximo novio te resulte travesti. Y salga con tu puto hermano. Que tú seas un confidente. Pa' que veas que se siente que te cague en la mano. Pero que quede claro que yo no te guardo rencor. No, si se nota, güey, güey, güey. Yo solito un aplauso, yo solito un aplauso. Gracias, güey. Ya, sin voy a sumar en la cámara. Bueno muchachos, estuvo interesante, estuvo buenísimo. No, estuvo chévere. La verdad nunca, ah bueno, sí, una entrevista que la vimos de Franco Escamilla, pero no la reaccionamos como tal, sino que la vi. Y ahí pues hablaba un poco de su historia y todo esto, pero esta fue como más dinámica, más de enterechos de chanza. De tu emoción, como tu emoción. Sí, como muy relajada, no tan formal, no tan estricta. Pero estuvo chévere, estuvo chévere. Y la canción de la novia, la es, la es novia. Recomiendo los videos así, están bacanos, están entretenidos. Y no olvides suscribirse. Activar la campanita, comentar. Y recuerden que si quieren ver el video completo, pueden ir al canal Peluche en el Estuche. Y pues verlo, estaba muy, muy chévere, muy entretenido. Tenía 20 millones de vista ese video. Imagínate, ya hace 7 añitos. Bueno muchachos, un abrazo. Hasta la próxima, chao. Y hasta la próxima.